Para hacer la solicitud del pasaporte a menor de edad con cédula. Primero debes registrar al menor en el sistema del SAIME y crearle un usuario con su cédula y un correo electrónico. Ingresa a la página web del SAIME. En la pantalla de gestión de citas para trámites, haz clic en la opción Iniciar sesión, que se mostrará en la página principal. El sistema mostrará el formulario de autenticación, ingresa el número de cédula de identidad y contraseña del menor al cual vas a solicitar el pasaporte. Y haz clic en el botón Ingresar. Solicitud de pasaporte para menor cédulado con uno de los padres. El sistema mostrará en el panel superior derecho las secciones de pasaporte, cédulación, datos civiles. Para realizar una solicitud de pasaporte del menor de edad cédulado, el usuario deberá seleccionar la opción Pasaporte. El sistema mostrará los datos del titular, el usuario deberá verificarlos y hacer clic en el botón Nueva solicitud. El sistema mostrará el formulario de datos de identidad del solicitante que contiene la información de nacionalidad, cédula de identidad, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil. El contenido de este formulario no podrá ser modificado por el usuario, deberá verificar los datos y hacer clic en el botón Siguiente para continuar. A continuación, el sistema mostrará el formulario de registro de datos de nacionalidad. El usuario deberá registrar los datos de acta de nacimiento que se conforman por estado, municipio, parroquia, registro civil, libro de registro, año de registro, número de acta. El usuario deberá registrar además los datos del centro de salud que se conforman por país, estado, municipio, parroquia, ciudad o localidad, lugar del parto. Si el nacimiento fue en un centro hospitalario, deberá registrar hospital o centro de salud dirección del hospital para finalizar el registro y continuar. El usuario deberá hacer clic en el botón Siguiente. Dirección A continuación, el sistema mostrará el formulario de registro de datos de dirección. El usuario deberá registrar la información de su residencia que se conforma por país, estado, municipio, parroquia, ciudad o localidad, código postal, tipo de ubicación, ubicación, tipo de vía, vía tipo de vivienda, nombre de la vivienda, ISO o número, número, código celular, número celular, código de teléfono local, teléfono local para finalizar el registro y continuar. El usuario deberá hacer clic en el botón Siguiente. A continuación, el sistema mostrará el formulario de responsabilidad legal. El usuario deberá seleccionar la condición asociada al menor de edad haciendo clic en la opción que se apegue a la representación legal, niño, niña o adolescente, acompañado de uno de los padres. Al seleccionar la condición correspondiente deberá hacer clic en el botón Seleccionar representación. El sistema desplegará el formulario de registro de datos del progenitor o tutor que asistirá a la representación del menor. En él se mostrarán los datos precargados del adulto titular de la cuenta de usuario que contiene la información de parentesco, nacionalidad, cédula de identidad, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado. Si vile el contenido de este formulario no podrá ser modificado por el usuario. Para finalizar el registro y continuar el usuario deberá hacer clic en el botón Siguiente. Revisión de la orden Posterior al registro de datos, el sistema mostrará el formulario de revisión de orden. El usuario podrá revisar la información registrada en cada uno de los formularios en lo correspondiente a Datos de identidad del solicitante, datos del acta de nacimiento, datos del centro de salud, datos de dirección, datos de representación legal del solicitante. El usuario podrá modificar cualquiera de los campos editables, seleccionando la opción Editar que se visualizará en cada una de las secciones. Por último, el sistema mostrará en la sección inferior los recaudos que deberán consignar al momento de asistir a la cita para solicitar pasaporte de menor de edad Para confirmar el registro y continuar el usuario, deberá hacer clic en el botón Confirmar datos. Posterior al registro de datos del sistema, mostrará el formulario de agendado. El usuario podrá seleccionar la oficina SAIME, donde desea que sea atendida. Su cita deberá registrar los datos de localidad, estado, oficina. El sistema desplegará el calendario de días disponibles para la agenda de una cita en la oficina seleccionada. El usuario deberá seleccionar la fecha de su cita haciendo clic en el día deseado. Luego, el sistema le permitirá al usuario seleccionar la hora de atención y mostrará el resumen de la agenda con la información registrada para localidad, estado, oficina, día y hora de su cita. Para completar la agenda de citas. Continuar el usuario deberá hacer clic en el botón Agendar cita. Pago de trámite Por último, el sistema mostrará el formulario de pago de trámites con el detalle del servicio a pagar el monto correspondiente. El usuario deberá seleccionar la pasarela de pago deseada. Luego deberá indicar la cédula de identidad del titular de la cuenta y proceder a realizar el pago registrando los datos solicitados por la identidad bancaria seleccionada. Al completar la transacción, el sistema mostrará el recibo de pago del trámite. Listo, la solicitud de pasaporte ha sido completada. Espero que esta información haya sido de tu utilidad y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.